Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy me gustaría hablaros del tema de la figuración. Bueno, creo que es un vídeo que a muchos les puede interesar, a todas aquellas personas que se les ha pasado por la cabeza meterse en el mundo de la figuración o les gustaría vivir lo que es participar en una serie desde dentro. Y para ello os voy a hacer un pequeño índice de lo que vamos a hablar en este vídeo. Lo primero que he hecho ha sido meterme en el convenio de figuración porque hay poca regulación en el tema de figuración. Y mirar un poco la descripción de figurante, las horas establecidas que se pueden realizar, el salario mínimo, todo eso, os hablaré de ello para que estéis bien informados. Luego me gustaría hablar de la experiencia que yo tuve cuando trabajé de figurante. También me gustaría dejaros unas reseñas de algunas agencias que se dedican a día de hoy a contratar figurantes. Por otro lado me gustaría hablar de las ventajas e inconvenientes que tiene ser figurante. Y por último me gustaría comentaros algunas preguntas más frecuentes que se realizan sobre este tema, mitos, realidades. Así que si os interesa el vídeo de hoy, seguid viendo. La definición de figurante es Trabajadores de obras audiovisuales que recrean con su presencia un ambiente o escena sin ningún peso específico o incidencia en la acción que contribuye a la autenticidad global pero que carece de texto alguno. También me ha hecho gracia ver una frase que dice José Carlos Velasco que dice que ser figurante es realizar un trabajo en el que si lo haces bien debes pasar totalmente desapercibido. Supongo que todos sabéis lo que más o menos a grandes rasgos sabéis lo que es ser figurante. En las escenas donde a lo mejor tiene que haber una cafetería, un colegio, un instituto, lo que sea, un hospital, si grabasen solo los actores no tendrían ningún tipo de veracidad en la escena. Los figurantes lo que hacen es recrear una escena con la mayor naturalidad posible de acuerdo al contexto de lo que se vaya a tratar en el episodio o en la película. Me da mucha pena que aquí en España no se les dé tanto protagonismo o no se les dé tanto valor a los figurantes como por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos si quieres ser figurante directamente tienes que haber acudido a clases. Aquí no, aquí vas a una agencia de figuración, dejas tus datos, dejas tus fotos y de acuerdo con tu perfil te llamarán para algunas series o para otras. Es así de simple. ¿Cuántas horas se trabaja cuando eres figurante? Pues las horas establecidas, las legales, son 40 horas semanales. Sería un horario irregular. Y se puede establecer que se trabaje 9 horas más una de descanso. Yo cuando estaba trabajando de figurante normalmente o quedábamos en algún sitio en concreto y nos recogían o ibas tú directamente o quedabas con tus compañeros de figuración y así ibais con el mismo coche y parábamos a comer, comíamos y seguíamos. Bueno, pues son rodajes que según las expectativas con las que tú vayas o según tu ánimo o según la necesidad que tengas pues se pueden hacer más pesados o menos pesados. En el momento en el que tú estás grabando pues estás haciendo algo pero si hay momentos en los que la figuración no es necesaria normalmente estás en un sitio habilitado algunos son mejores y otros son peores y allí estás pasando las horas muertas hasta que te toca salir a grabar. Siempre debe de haber un descanso de 12 horas entre rodaje y rodaje. Eso pues como en teoría todos los trabajos. En el tiempo comprendido entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana serían horas nocturnas. Se pagaría como nocturnidad. El salario. El salario según el convenio serían 30,72 pero hay retenciones de la seguridad social que más o menos serían 1,97 creo. Por lo tanto el salario mínimo para un figurante sería 28,75 euros al día. Los 28,75 euros al día se supone que es lo mínimo establecido pero hay agencias que pagan más según el papel o el peso que tengas en la figuración ganarías más o menos. Entonces eso no es algo que esté hermético. Puede variar según la agencia según lo que tengas que hacer en el rodaje. Mi experiencia. Os voy a hablar de mi experiencia. Yo cuando me vine a Madrid con 17 años me comí al mundo y a ver, yo ya había estado estudiando yo ya había hecho teatro antes aquí en Alicante estuve 3 años haciendo teatro no estuve en un conservatorio ni estuve en una escuela específica pero estuve dando teatro era algo que me gustaba era algo que me llenaba y que a día de hoy me sigue llenando. ¿Cuál es el problema? Que yo estaba muy indecisa no sabía qué hacer no sabía si estudiar arte dramático si tirar por una carrera tenía un lío que supongo que a muchas personas también les pasa y yo en su momento fui cobarde yo dije al principio mis padres me tuvieron que ayudar porque yo cuando llegué a Madrid no tenía trabajo qué pasó que yo tiré por lo seguro y dije voy a estudiar una carrera porque el arte dramático quizás no me da de comer bueno, pues tengo que deciros que nunca hagáis eso como ya os expliqué en el otro vídeo de los tips de la universidad creo que siempre tenéis que apostar por aquello que os apasione porque siempre vais a hacer las cosas que os gustan mucho más le vais a poner todo el corazón ¿qué me pasó a mí? que yo empecé a estudiar una carrera que no me gustaba y perdí un año de mi vida haciendo algo que realmente no me estaba llenando seguramente si lo hubiese dedicado a hacer cursos de arte dramático de teatro seguramente lo hubiese aprovechado mucho más y me hubiese enriquecido mucho más personalmente por eso mi gran consejo es que si tenéis si acabáis de terminar el instituto y os apasiona el mundo del teatro el mundo del cine pero que os apasione que realmente digáis quiero ser actor porque me gusta interpretar porque es algo que ese arte me llena si es así yo os aconsejo que os metáis en escuelas porque hay muchas y hay muy buenas escuelas y si no podéis a lo mejor permitiros meteros en una escuela haced cursos porque también os van a llenar y os van a enriquecer muchísimo yo ahora os voy a poner por aquí fotos de mi experiencia la mejor experiencia que tuve fue cuando estuve trabajando en física o química porque era un papel de figuración especial fija y estuve durante 7 meses la última temporada para la gente que realmente le gusta y realmente le llena para mí fue la mejor experiencia de mi vida es que no tengo palabras para describirlo fue sin pensarlo de repente una tarde me llaman para decirme que si pueden mandar mis fotos para un casting para la última temporada de física o química yo no me lo podía creer porque la temporada pasada la estaba viendo en mi casa y podría estar en la última temporada yo participando o sea no me lo podía creer y a los 20 minutos me llaman y me dicen que me han cogido imaginaos mi cara yo es que no me lo podía creer aunque algunos piensen pero si no hiciste nada pues para mí fue de verdad súper enriquecedor aprendí muchísimo os animo de verdad a todas aquellas personas que les guste que les apasione que luchen por ello nadie sabe lo que puede pasar en dos o tres años puede que hagas tus estudios de arte dramático y luego te metas a una carrera o puede que hayas terminado la carrera y realmente luego te pongas a hacer arte dramático perfecto es que no hay edad para ello creo que debéis luchar siempre por aquello que os guste y os motive que será lo que siempre hagáis de todo corazón y lo hagáis mucho mejor le pongáis todo el alma las ventajas e inconvenientes bueno pues yo como ventajas diría que conoces a muchísima gente aprendes a valorar todo el trabajo que hay detrás de las cámaras porque tú realmente como lo estás viviendo desde dentro luego ves cómo queda finalmente y maravillas o sea es asombroso es una experiencia que contar a tus amigos es una experiencia que contar a tus hijos se viven cosas muy bonitas se viven cosas muy interesantes y es algo nuevo yo en los rodajes cada día era un día nuevo no existía la monotonía no existía la rutina te he dicho la remuneración no es que sea gran cosa para el tipo de rodajes porque son rodajes que a veces pasas mucho frío a veces pasas mucho calor también es un trabajo irregular porque hay veces en el que hay momentos en los que trabajas mucho porque hay una serie que está en pleno auge hay otros en los que no te llaman es un trabajo en el que tienes que estar bastante pendiente a no ser que sea que tengas una agencia de mucha confianza y que te conozcan mucho normalmente es tú el que empiezas a llamar a quemar teléfonos de una agencia a otra para que te conozcan ahora os quiero hablar un poco de los mitos o realidad siempre he escuchado que a los figurantes se les trata muy mal os tengo que decir dos cosas sobre esto hay actores que tratan mal a los figurantes y hay actores que tratan genial a los figurantes pero yo no no les catalogo no les catalogo pero yo no les catalogaría como actores sino eso va una persona son personas que están trabajando y no por ello te tienen que tratar a ti peor te tienen que menospreciar o te tienen que nada simplemente están son tus compañeros de trabajo hay actores estupendos aprendes mucho de ellos porque ellos se abren a ti no te ven como atrezo hay actores que por el contrario pues no hay que ser realistas y te ven como un mueble como que estás ahí y que un figurante es parte imprescindible en una serie una película o lo que sea límites ¿dónde están los límites para un figurante? ¿qué te pueden pedir y qué no te pueden pedir? pues creo que los límites los marcas tú figuración se necesita de todo tipo se necesita gente desnuda se necesita gente besándose se necesita gente por el suelo si tú no te quieres besar con alguien si tú no quieres enseñar los pechos en una serie no te ofrezcas a ello lo que no puede ser es que luego tú te ofrezcas te ofrezcas a todo y luego te sorprendas porque te lo piden yo me acuerdo que tuve uno de los uno de los rodajes de exteriores de física o química pues me tenía que tirar al suelo porque supuestamente me atropellaba un coche y no me tiré una vez y se grabó y punto me tiré varias veces pero a mí no me importaba el cuarto milenio pues fue aterrador porque el rodaje era a las tantas de la mañana y yo estaba literalmente en cercedilla con un frío que te mueres en la hierba tirada haciéndome la muerta me estaba manchando se me estaban subiendo los bichos nadie te va a obligar nada que tú no quieras hacer eres libre de decidir que no lo vas a hacer yo estuve trabajando por si os interesa con la agencia Penélope estuve en el departamento de figuración y luego pasé al de actores hay muchas agencias y lo único que tenéis que hacer es ir apuntaos en un cuestionario dejar algunas fotos vuestras todos son perfiles no van a contratar ni guapos ni solo feos ni solo rubios ni solo morenos bueno ya hemos acabado con el vídeo espero que os haya gustado y os haya servido si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis dejármelo en los comentarios y os contestaré en la cajita de información os escribo todas las agencias para que os podáis meter en internet y podáis investigar y si os apetece pues podáis ir y probar la experiencia que todas las experiencias en la vida son buenas os mando muchísimos besos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego